Francesco, la alineación de Chile es... De momento la titular, la misma que le ganó a Australia en el debut, con la única salvedad que podría ser... A ver, repasa la alineación, ¿qué haría? Con Bravo, el arquero de la Real Sociedad, el lateral izquierdo Eugenio Mena de Santos, después Jara y Medela al medio, con Mauricio Isla, el lateral de la Juventus, tres jugadores al medio, con Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Arturo Vidal, que es la única duda por la elección posible que tiene, Jorge Valdivia enlace y dos puntas, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Podría ser eventualmente que entrasen jugadores de mayor altura como son Mikol Bornos, jugador sueco del Malmo, pretendido por el Manchester City, y Jan Bocellur, de la línea inglesa, a hacer esta línea de cinco que se habla, con tres jugadores aquí, que entraría Mikol Bornos, o bien dejando a Mena y tirando a Bocellur por una banda. Son los dos posibles cambios que hay. Gracias, Francesco.